Hola, ¿cómo están? Soy Bianca Rhodes, guitarrista de la banda In The Flesh. Quiero invitarlos el próximo miércoles 19 de enero a la 1 de la tarde a una entrevista que tendré por Proyectate Radio. No se la pueden perder, vamos a hablar de este maravilloso concierto conceptual de Pink Floyd que se aproxima el 11 de febrero en el Show Center Monterrey. Allá nos vemos.